Música ¿Qué pasa Battlefrontianos? Bienvenidos de vuelta aquí a Battlefront ESP Soy Mayor Z y vuelvo al canal con un tema muy, pero que muy importante No es una novedad estrictamente porque es de ya hace unos cuantos días Pero era obligatorio que tocase esta cuestión No he llegado antes con este tema al canal porque sencillamente como siempre estoy muy ocupado con mil y una cosas Aquí trabajando en YouTube con todos mis canales Pero bien, por fin vamos al tema La cuestión es que terminó la Star Wars Celebration esta última de 2016 Para los que no lo sepáis, os comento La Star Wars Celebration es el evento más grande de Star Wars del mundo Completamente oficial y se celebra en distintos países según el año Pues bien, resulta que la comunidad española se ha volcado por completo Para intentar recoger firmas para que realicen la Star Wars Celebration próxima en Madrid Bueno, no la próxima exactamente, que ya se ha anunciado para Orlando en 2017 Pero sí la próxima realizada en Europa Entonces, básicamente podéis imaginaros un evento tan grande como un salón del manga O una Madrid Games Week Pero todo orientado a Star Wars Sería alucinante y me encantaría verlo en esta capital de España Siempre he pensado que Madrid es un lugar idóneo para realizar eventos de todo tipo Y bueno, tiene sentido lógico Con un buen aeropuerto y un montón de increíbles comunicaciones No se podría esperar otra cosa Como es el lugar más céntrico, es el mejor lugar para todos los españoles En cuestión de eventos Y bueno, sencillamente por idioma sería excelente también para cualquier latinoamericano Que quisiera apuntarse también Entonces, es que es genial Es que si somos hispanohablantes Tenemos que querer una Star Wars Celebration en Madrid Entonces, ahora bien, es algo para tomárselo en serio No es nada para descartar Mucha gente se ha movilizado ya Y ha hablado del tema Y desde luego, pues ha incorporado ya también Su firma a esta recogida ¿Qué podéis hacer si queréis volver esto una realidad? Pues sencillamente meteros en el link que os dejo en la descripción Allá en change.org Y meterle una buena firmita Battlefront ESP es el canal más grande en español Orientado a videojuegos de Star Wars Entonces, en cierto modo, creía que tenía una responsabilidad Respecto a todo este tema Y es que es como, si no aviso yo, ¿quién va a avisar? Entonces, bueno, pues ahí lo tenéis A ver cuánta gente llega de parte de este canal Y es que actualmente, a las alturas en las que estoy haciendo este vídeo Hay un total de mil firmas A ver hasta cuántas podemos llegar Os podéis imaginar A cuántas más firmas tengamos Más facilidades tendremos luego para volver esto una completa realidad Así que nada, poco más os puedo pedir Aparte de esa misma firma Que le metáis un buen like al vídeo Que se lo paséis a vuestros amigos O colegas, foros o demás A quien creéis que le pueda interesar Todo este tema de Star Wars en español Pues enviádselo Y nada, lo dicho Para realizar esa firma Es que no tenéis ni que registraros en ningún sitio Ponéis ciertos valores Enveáis vuestro mensaje Y con eso ya está todo listo Así que yo ya he hecho mi parte Y ahora espero la vuestra Que la fuerza os acompañe Y ya nos vemos En la próxima ¡Yi-hah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!